Noticias rápidas sobre el mundo KOF, en septiembre habrá DLC para el juego de Dare or Alive 5 Last Round, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con KOF, es que el DLC del juego tendrá que ver con The King of Fighters, pero no sólo se añadirán trajes del KOF, entre ellos los de Kasumi, Hinako y Yuri ya confirmados, sino que además, Mai Shiranui se unirá al roster de Dare or Alive ¡como un personaje jugable! Así es, la hermosa Kunoichi podrá ser usada como personaje en el juego, y quién mejor que ella, para representar al fanservice de KOF, en el rey del fanservice, como lo es Dead or Alive, en otras noticias, en una entrevista que le hicieron a los responsables de la empresa, que está detrás de la producción del anime de KOF, se dijo que el anime será de origen chino, ya que la empresa es de ese país, por lo que las voces de los personajes podrían ser chinas, esperemos que no, y que sólo sea la animación, conservando sus voces en japonés, además se dijo que el anime será estrenado en internet, en algunas páginas, pero luego también será estrenado en televisión, por lo que tendremos el anime subtitulado sin dudas muy pronto, aún no se sabe si el anime de KOF abarcará la historia desde el inicio, o si contará la historia de KOF XIV para patrocinar el juego, pero lo que sí se sabe, es que el anime estrenara a mas tardar en marzo de 2017, así que aún habrá que esperar, pero a principios de 2017 ya tendremos más noticias sobre cuántos capitulos serán, si las voces serán en japonés, qué historia de KOF se verá reflejada en el anime, y si es una historia totalmente nueva hecha para el mismo, toda esa información la tendremos seguramente a finales de este año o a principios del otro, y estas fueron todas las noticias recientes sobre el mundo KOF, los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios, ahora sin más que decir, se despide su amigo Javiwario, hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.